La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza, en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña. Y si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola, contigo estoy.